que bueno que está esta aplicación para celular ah hola gente venía tan distraído viendo todas las novedades que va a haber en la Cosmocon de Santiago del Estero que parece que me pasé de largo pero no te preocupes porque voy a estar presente te espero ahí, nos vemos ¿cuánto me sale hasta Santiago del Estero?